¿Qué onda? Oigan, tras darse a conocer que un tercer perrito había caído en el socavón de Puebla, se realizaron diversos sobrevuelos con un dron para iniciar su rescate, pero parece que desapareció. Según el resultado de la búsqueda, existe la posibilidad de que el perrito hubiera entrado y salido por sus propios medios o sus propias patitas. Todo esto se dio a conocer a través de un video grabado por un dron, pues en él pudieron saber que este tercer perrito había caído al socavón de Puebla. Cerca, de hecho, del área de la casa y de las grietas más pronunciadas. De hecho, también se le puede ver un poco asustado y pues es por obvias razones. En la descripción de este video se relata que tras días de lluvia, el cielo se despejó y la persona que estaba grabando este video dio con una mancha blanca que resultó ser un perrito.